¡Suscríbete al canal! Uno de los errores que ustedes cometen cuando están conduciendo automático, y yo sé que mucha gente lo hace por pereza, porque precisamente compraron el automático para no hacer nada de cambios, ni mover embragues, ni nada de eso, entonces quieren a las malas o lo que sea, dejar siempre el carro en D. ¿Qué sucede? Hay algunos carros que en el manual, sobre todo los BAC y los Mazda, que dicen en el manual, favor no pasar, perdón, pues, que procurar no pasar de N a D tantas veces. Por ende, se sobreentiende que en los semáforos no se debe de colocar la letra N en una detención que dure más de 30 segundos, o sea, ustedes lo pueden dejar en D sin ningún problema. Pero eso es solamente en algunas marcas, porque, por ejemplo, Nissan, Chevrolet, Renault, las demás marcas, que no son esas que les mencioné, el grupo BAC y el grupo Mazda, pues, tienen en la caja, que si ustedes lo colocan en D, el carro ahí mismo empieza a hacer fuerza hacia adelante, y no tiene ninguna manera de que no haga fuerza hacia adelante. Miren acá un ejemplo, en este momento estoy en D, miren el tacómetro, lo voy a pasar a N, ahí lo pasé a N, miren que las revoluciones se quedaron normales en 900, 950 revoluciones por minuto, es el ralenti normal del auto, pero si yo lo paso a N, miren lo que pasa con las revoluciones, se bajan, eso no es ningún ahorro de combustible ni nada de eso, como lo pelean algunas personas que les da pereza pasarlo a N en los semáforos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué se bajaron las revoluciones? Porque la caja empezó a hacer fuerza hacia adelante y a hacerle fuerza a las ruedas. Si yo, como yo en este momento, tengo el freno puesto, ¿cierto? Pues, el carro en este momento está haciendo fuerza hacia adelante y yo no lo estoy dejando salir. Tan pronto como yo le suelto el freno, el carro comienza a andar solo. Esto es el equivalente a que si yo con el carro mecánico manual lo tengo en el punto de contacto, por eso las revoluciones se bajan. Si ustedes llegan en un carro mecánico y ponen el punto de contacto, las revoluciones se bajan. Y si ustedes están en el punto de contacto y sueltan el freno, pasa exactamente lo mismo que con el carro, con este carro automático, al igual que la mayoría de carros automáticos. Renault Duster 1.3 Turbo dice, en el manual dice, Si usted deja en D mucho el tiempo el carro, en el cambio de D, el embrague de la caja, la especie de embrague, el equivalente al embrague de los carros mecánicos, pero para los automáticos, se calienta, se calienta la caja de hacer tanta fricción y el carro se apaga automáticamente durante unos 20-25 minutos. Entonces, se le cae quieto o varado, mientras la caja vuelve a tomar una temperatura aceptable, o sea, mientras se va enfriando. Entonces, eso de que todos los carros automáticos, ninguno se deja en M, es mentira. Solamente los Mazda, ¿por qué los Mazda? Porque los Mazda tienen un modo que se llama el Auto Hold. ¿Qué es el Auto Hold? Si ustedes están en un trancón o en un semáforo, en una zona donde ustedes tengan que hacer muchas paradas, quedarse inquietos, ustedes le aprietan ese botoncito y el carro se queda quieto, así está en D. Ese, ese es él. Eso, ahí sí lo podrían dejar en D, porque con el Auto Hold, el carro no hace fuerza hacia adelante. Y en el 2 del grupo Back, es aún mejor, porque tienen ese modo, que es el modo Eco, que ustedes frenan, paran y el carro se apaga. Al estar el motor apagado, pues la caja no se mueve. Inclusive, tienen otro modo de ustedes, hunden dos veces el freno. Los Mercedes tienen un modo que ustedes hunden dos veces el freno y el carro, aunque esté prendido, deja de hacer fuerza hacia adelante. Ahí sí lo pueden poner en D, pero eso solamente son esos dos grupos de carros. El resto toca ponerlos siempre en N. O si no, calientan la caja porque empieza a hacer fricción. Otro error que muchos cometen es usar los dos pies al conducir el carro automático. Yo sé que ustedes no son los mejores pilotos del mundo y por eso compraron el carro automático. Y también sé que se van a defender diciendo que los carros de Fórmula 1 son automáticos. Pero una cosa es la caja de doble embrague, con solamente, ellos siempre lo usan con el paddle shift. O sea, hacen los cambios manualmente, pero sin embrague. Y otra cosa es a ustedes que les dio perezo usar el embrague. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes usan los dos pies al conducir porque nunca aprendieron que el pie izquierdo era para usar el embrague. Estos carros no tienen embrague, por ende el pie izquierdo no hace nada. Ya que ustedes, si apoyan el pie sobre el freno, van a estar siempre frenando. Y al acelerar, ¿qué va a suceder? Pues el freno va a estar accionándose, aunque sea un poco, así el carro. Les va a gastar más gasolina en una curva. Pueden perder el control o, además de eso, pueden sobrecalentar el sistema de frenos. Así que, ustedes o frenan o aceleran haciendo este movimiento en el eje rotatorio del talón. O frenan, ya ven, sea para frenar o acelerar, pero solo usan el pie derecho. Otro error muy, muy grosero que comete la gente que usa automático es que van en D andando. Van andando en el cambio de D y van a unos 10, 20, 15 kilómetros por hora. Y de una vez, por afán o no sé por qué, meten el cambio de R con el cambio, con el carro aún andando hacia adelante. Esto rompe la caja porque pasan del piñón que va hacia adelante al piñón que va hacia atrás. O sea, haciendo el movimiento contrario cuando las ruedas, que es lo que la caja arrastra, están andando hacia el otro lado. Esto rompe los dientes de los piñones de la caja automática. Lo mismo, si ustedes van en R, van andando en reversa y por afán, sin detener el carro completamente en 0 kilómetros por hora. Pasan a D, lo mismo, las llantas van hacia atrás y la caja pasa al piñón que va hacia adelante, empieza a hacer fuerza hacia adelante la caja. Con las ruedas hacia atrás, eso también rompe los piñones de la caja. Entonces, la manera correcta de pasar de R a D es detenerse a 0 kilómetros por hora y ahí sí hacen el cambio. Error número 4. El error número 4 que ustedes cometen mucho, que yo lo he visto en muchos alumnos y me parece un error súper grosero con el carro. Bueno, ¿qué es? Ustedes van ahí y empiezan a mover la palanca sin hundir el botón. Miren lo dura que se coloca. ¿Ven? Yo no le hago mucha fuerza porque me va a pesar con el carro, pero hay gente que le hace la fuerza suficiente. Suena horrible algo por debajo allá, porque obviamente eso es como si ustedes metieran en un carro mecánico el cambio sin hundir hasta el fondo del embrague. Entonces, metan el botoncito cuando ustedes van a hacer un cambio. Entonces, manera correcta. Miren lo dura. No me pasa R. Si le hago más fuerza, seguro sí, pero va a sonar ese trancazo abajo. Suena durísimo. Entonces, miren. Entró suavecito. Paso a N. Entró suavecito. Hundan la totalidad del botón siempre que vayan a hacer el cambio. Pero hay gente que lo hunde así. O no lo hunde. Simplemente por afán lo pasan así. No, error. Están dañando la caja. Están dañando el selector de la caja. El último error. Aquí tenemos una bajada bastante agresiva, como se dan cuenta. Bueno, de hecho en cualquier bajada es que como ustedes, yo sé, les da bastante pereza meter cambios, ¿cierto? En el automático, porque precisamente para eso lo... Perdón, compraron el carro automático. Entonces, digamos aquí en D, ¿cierto? Ellos no lo cambian de D, o sea, D o P. Ya, no hay más. Y reversa cuando tienen que meter reversa. O sea, no hay más cambios para ellos. Les da pereza y rabia que uno les diga que uno quiere cambiar, que deben de meter cambios. Pero sí, señores, les voy a decir una vez más. Deben de meter los demás cambios. ¿Por qué? Porque resulta... Ustedes aquí van en D y van a hacer esta bajada. ¿Qué sucede? El carro se empieza a descolgar de una. Igual, aquí arriba a la derecha les dejaré un video donde les muestro y les explico... ¿Cuál es? ¿En qué cambio baja el carro dependiendo el... O sea, ¿a cuánta velocidad baja el carro dependiendo el cambio en el que va? Entonces, bueno, miren, como se dan cuenta, aquí voy en D, solté el freno y miren esa velocidad que empieza a agarrar el carro automáticamente. Miren, 20, 30, 35. Vamos a llegar a la curva. Tengo que meter el freno durísimo. No, miren, contrario a eso, ahí ya les mostré en D cómo sube la velocidad y todo. Miren, en esta que es una vía delgadita de barrio, bajamos en uno, miren. Paso de D a uno. Y miren ahora cómo me baja el carro de Rico. Miren, baja suavecito. No estoy hundiendo el freno en este momento. Y miren lo sostenido que baja. ¿Ven? 19 kilómetros por hora. Y estoy hundiendo, en este momento estoy hundiendo el freno por lo que estoy llegando al paren. Un ápice, muy suavecito. ¿Ven la diferencia? Entonces, si hay que utilizar el 1, el 2 o, en el caso de los carros secuenciales, las palanquitas de atrás del timón. ¿Listo? Y bueno, mis queridos aprendices, esos son los 5 errores que ustedes no deben de cometer a la hora de manejar un carro automático. Espero les haya servido. Le hice este video con todo el amor del mundo. Hay más errores, pero bueno, solamente le hice 5. Denle like a este video y escríbanme a cabo si quieren que les diga más errores de carro automático. Y bueno, también, bueno, yo sí estoy dictando en este momento clases presenciales. Lo que sucede es que, pues, como les he dicho en todos los videos, hay mucha gente que me escribe, muchos de ustedes que me escriben. Entonces, ¿qué sucede? Pues, obviamente, estoy totalmente copado de alumnos. Me toca igual seleccionar unas, de todos los que me escriben, unas 7, 8 personas nomás para dictarles al mes. Entonces, pues, obviamente, estoy muy colgado. Hay gente a la que nunca le respondo. Pues, pues, selecciono al azar, la verdad. Entonces, bueno, hay gente que nunca le puedo responder ni nada. Entonces, para ustedes que no pudieron tomar el curso conmigo, que son la mayoría de gente, les sugiero mi curso en Patreon. Sí, señores, es una plataforma de videos con mis 40 mejores videos que yo he hecho en el orden del que ustedes deberían de aprender. Los van viendo en orden, yo los tengo clasificaditos. Y, pues, bueno, nada, pues, es una manera muy buena de aprender porque puede estar en orden los videos. Y aquí les dejaré el link como comentario destacado, ya sea en Facebook o en YouTube, para que se metan. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao! ¡Chao!